Muy buen día familia Inmunotech Internacional, que gusto saludarlos, su amigo el Dr. Ricardo García Pelayo desde este hermoso lugar de Chichén Itzá, donde tenemos esta pirámide mayor con vulcán. Para mí es un gran honor saludarlos y bendecirlos, darles las gracias a Dios, darles las gracias a Dios por sus vidas, por este año 2017, un año de retos, de adversidad, pero de muchas bendiciones, de mucho éxito y de verdad muchos cambios. Estamos a punto de iniciar el día de mañana, el día primero del 2018, un año con mucha fuerza, un año con mucha luz, con mucha oportunidad y por supuesto, aunque se vislumbran muchos retos y adversidades también, es parte de nuestra vida, de nuestra realidad y de nuestro crecimiento. Creo que estamos en el mejor tiempo de Inmunotech, donde están preparándose herramientas nuevas, productos nuevos, la convención, tanto de Acapulco como de Anaheim y estamos en el mejor oportunidad. Yo quiero felicitar a toda la gran familia internacional de Inmunotech por lo que están logrando, por lo que están haciendo, la gran cantidad de testimonios de salud física, salud financiera, transformación y por supuesto, la gran oportunidad que sigue llegando a diferentes lugares de todo nuestro país, México, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Puerto Rico y próximamente en abril en Guatemala y siguientes países, Colombia y otros países más. Este tiempo es un tiempo especial. Yo quiero animarte a estar de verdad con todo. Tienes la oportunidad de cambiar tu vida, vivir la vida de Inmunotech. Estoy en estos días viviendo los días increíbles, saliendo, volando hasta Chetumal con mi familia, de ir visitando pueblos mágicos, lugares bellísimos, de diferentes lugares. Estuvimos en Tulum, hoy estamos, allí estuvimos en Cobá, ruinas arqueológicas, hoy estamos en Chichen Itza, estamos yéndonos hacia el río Lagartos, hacia Holbox, donde viviremos esta noche el año nuevo y de ahí recorreremos varios lugares más, Islas Mujeres, Cozumel, Playa del Carmen, viviendo la vida de Inmunotech en familia. Así es que te mando un saludo especial, deseando lo mejor este año 2018. Bendiciones para toda la gran familia internacional de Inmunotech. Felicidades a todos.